¿Será que ya nos conocemos, que se ha juntado tu pie y mi pie? Que te contaba un secreto, por eso me vienes a ver, tú vienes a ver a un caballero, a un hombre libre que te ha sido fiel, igual de viejo que sin ser igual, igual de lodo igual. Igual, igual en que ser igual más fiel, igual más fiel, igual más verdad, como un caballero y algo de miedo, pero soy igual, 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 igual. Igual, 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 igual. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!